Kevin Leonardo Miel es un hijo de la bella hija del sol, nació el 18 de mayo del 2000. Este joven con tan solo 22 años ha dejado el nombre de la ciudad en alto con su destreza y agilidad en la portería. Su debut como futbolista lo hizo en el equipo Valledupar Fútbol Club en el año 2020. Desde ahí ha ido escalafonando y fue convocado a la Selección Colombia, donde demostró que su disciplina y amor por este deporte lo encamina a lograr grandes metas. La verdad que muy contento por este paso que estamos dando, una final. Somos merecedores de todo lo que nos está sucediendo, entonces estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Bueno, la verdad creo que todo el proceso que se viene haciendo ha sido muy importante, el crecimiento para mí en toda mi vida futbolística, los pasos por Selecciones Colombia. Creo que me fortalece mucho más, también mi paso por Divisiones Menores de Atlético Nacional. Quiero agradecerle a todos los formadores que tuve en todas las selecciones, en Divisiones Menores, porque aprendí mucho de ellos y de ellos es todo este crecimiento que he evolucionado tanto. Actualmente es el arquero titular del Atlético Nacional, donde se ha destacado por atajadas frente a rivales con experiencia. En su actuación más reciente dejó ver sus capacidades y sus buenas atajadas que llevan hoy al equipo antioqueño a estar en la final de la Liga Bet Play.